Un yate, una botella de champagne, un hidromasaje... Qué linda que es esta vida, eh. La verdad podría estar todo el día en casa, sin trabajar. Que se vayan todos acá... Hola. Perchu, tenemos la noticia del año. ¿Levantan el cantando? No, no es la noticia del año, es la del milenio. Para mí, ¿qué pasó? ¿Nos mudamos todos a Marte? ¿Estás preparado? Lo decimos juntos a la cuenta de tres, Roque. Dale. Uno. ¡Vuelven los equipos a entrenarse! Ah, sí. Qué lindo. ¿Pero no estás contento, Fer? ¿Vuelve a rodar la pelota? No, muchacho. Vuelve el fútbol. Vuelve el trabajo. O alojo que hay un montón de protocolos. Pero te los vamos a ir contando así levantás un poquito el entusiasmo. Dale, dale, dale. Anoto en mi iPad mental. Pará, ¿eso es un chivo o una ironía? Bueno, Fer, anotá donde quiera. Yo tengo todo escrito en mi iRock. El 10 de agosto vuelven los de Primera División. Y a todos tienen que hacerle testeos. Es buenísimo. Si yo fuera el ET, sé cómo trucho los resultados. Uno que tira más del centro, anoto COVID positivo y afuera. Y no sé si es tan legal, pero bueno. También como máximo se permiten seis jugadores por cancha. Pero va a ser un entrenamiento o un partido de showbola. Falta que aparezca el nuevo perdón en el esbrasado de Carigia. Es que de alguna forma había que arrancar, Fer. El mes que viene empieza la Libertadores. Y los otros países ya están entrenando más que Cristian Sancho. Pero igual este año está perdido. Dejémoslo sin fútbol. Me quedo en casa. Calentito. Esperá, esperá. No te entusiasme que hay más. No, si estoy re entusiasmado. El protocolo también dice que tiene que respetar la distancia de un metro y medio. Bueno, la defensa de Aldo Civil lo venía haciendo antes de la pandemia. Tampoco es tan novedoso. Esto es medio raro, escuche. En el banco tienen que estar todos con barijo. No sé cómo va a ser el chipi para ir a todas las canchas. ¿No será barbijo? ¡No sabe leer! Tienes razón. Es que leí muy rápido. Debe ser la emoción. Bueno, según este reglamento que tienen que seguir, es obligatorio que con frecuencia todos se laven las manos. Ojo, ¿eh? Porque eso puede abrirle la puerta a Ramón Díaz para que regrese al fútbol argentino. Eso sí, ¿eh? Los jugadores tienen estrictamente prohibido salivar en cualquier forma y lugar. Pero eso le cierra la puerta al chino Benítez. Los jugadores no pueden chocar los cinco, ni abrazarse, ni tener contacto físico. Sí, qué divertido, ¿eh? Y van a festejar los goles, ¿qué? Haciendo carita como los mimos. No, Fer, nada de mimos. Cero contacto físico, dijimos. Y una de las últimas. Terminantemente prohibido el mate. De La Cruz, el tanque Silva, todos los jugadores uruguayos, están pidiendo que lo transfieran al exterior. El lunes van a aparecer jugadores del FIFA 98. Van a estar más lento que capocha. Dejo algo malo que fue. Pero al menos... Sí, es algo. ¿Yo soy lento? Bueno, gente, entonces no queda ostra. Vamos a tener que volver a laburar. Ah, eso es lo que te tiene bajoneado. Te la querés seguir rascando y viviendo del IFE y APT. ATP. Escucha. Bueno, no está tan mal que vuelva el fútbol. Igual lo que me bajonea un poco es tener que hablar con ustedes más seguido, ¿no? Qué irónico está, Ferchu. Nosotros también estamos felices de trabajar otro año juntos. Sí, re. Gracias, muchachos. Hola, muchachos. ¿Siguen ahí? Vaya que eres lento. El sábado... No, no, el domingo. Ah, el domingo a la poco. A todos los caminos a la tarde. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Sí, muy bueno. Ha, 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 ha.